El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reafirmó este martes que su país mantendrá su apoyo a Juan Guaidó, pues tuvo una reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de forma legítima. Pompeo destacó en conferencia de prensa que la reelección de Guaidó se dio ante un cuórum de 100 diputados pese a la gran campaña de intimidación militar que le impidió el acceso al Congreso venezolano. Los Estados Unidos continuará apoyando a Juan Guaidó y a los venezolanos, en respaldo a la libertad de situaciones similares en el mundo, punto. Y porque creemos en la libertad, reiteró. El domingo, el secretario calificó como ilegales las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Mediante un comunicado explicó que dichos actos niegan la voluntad de la Asamblea. Además de afirmar que la pobreza de Caracas ha obligado a más del 15% de la población a huir, explicó que durante meses, los funcionarios del régimen corrupto, de Maduro, han participado en una campaña ilegal, violenta y despreciable de arrestos, intimidación y soborno para destruir la última institución democrática en Venezuela, explicó, explicó.